Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Estoy grabando este vídeo porque la noticia no puede esperar Noticia bomba de última hora Un medio madridista muy importante acaba de informar lo que yo llevo informando hace más de un año Fin del culebrón Messi Messi se queda en el Barcelona La Liga acaba de autorizar su inscripción y el acuerdo de Jorge Messi con Laporta es total Por fin la noticia que hemos estado esperando todos los culés de todo el mundo se acaba de confirmar Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo